albricias mis cuervis el mago hermes el día de hoy nos envía toda su fuerza la hija de la espada llameante corta de tajo cualquier malo cosa que nos esté molestando sólo te pide que tengas fe en ti mismo en ti misma que es como logramos quitar o cortar cualquier situación mala de tu vida a veces no te das cuenta que tus propias fortalezas hasta que te encaras con tu mayor debilidad no hay valentía sólo grados de miedo y eso nos paraliza sólo aquellos que se arriesgan yendo lejos pueden encontrar lo lejos que pueden llegar nunca digas nunca porque los límites al igual que los miedos son a menudo sólo una ilusión no hay cosa más importante tras la disciplina y la creatividad es atreverse a atreverse mis cuervitos el mago también nos dice que se te dio esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla creo que la voluntad es el principio el principio para seguir adelante como si estuvieras con la confianza de tu parte finalmente ella viene cuando miras hacia atrás y ves que lo has logrado en el momento en que dudas si puedes volar dejas para siempre el poder de hacerlo mucho ojo no esperes a que todo te salga bien nunca todo será perfecto siempre habrá desafíos obstáculos y condiciones de todo tipo menos perfecta ahora empieza con cada paso que hagas crecerás más fuerte y más fuerte cada vez serás más habilidoso cada vez estarás más seguro más segura de ti misma y cada vez serás más exitoso esta es la filosofía de hermes aprovecha esta fuerza que te está enviando gracias 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 y pásala muy bien mi cuervito soy gaby gaviota del y 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